Y hola mi nombre es Sofuri y estamos en Fortnite Battle Royale en el día de hoy vamos a hacer el desafío de las gasolineras tenemos que encontrar tres gasolineras en la misma partida y la mejor ruta es la que vamos a ver a continuación primero que nada vamos a caer en caserío colesterol lo que antiguamente era Gracie Grove y sigue siéndolo con el Fortnite en inglés caemos en esta misma gasolinera y con esto ya tendríamos una de las gasolineras como he dicho tienes que visitar tres gasolineras en la misma partida así que para conseguirlo de manera fácil nos vamos ahora hacia la siguiente sin ningún tipo de problema de menos a más de las más lejanas a las más cercanas al círculo siempre ahí he visto a uno pero no me voy a poner contra él porque si no no voy a llegar a la gasolinera ya que está fuera de la zona y me interesa deciros la mejor ruta para conseguir este desafío que muchos de vosotros a lo mejor aún no lo habéis conseguido la siguiente gasolinera está básicamente en el estadio de fútbol cerca de pisos picados como veis aquí justo a la parte lateral de este mismo estadio existe otra gasolinera más con lo cual ya tendríamos la segunda gasolinera visitada después de esto lógicamente voy a tener que matar a la individua que me estaba disparando de lejos un poco pesada yo la he mantenido al margen ha sido en plan de yo te dejo y tú me dejas pero ella no ha querido dejarme así que por lo tanto me toca reventarla por no haber hecho las paces conmigo debe de estar por aquí efectivamente aquí está no le he dado si no me equivoco ahora sí y eso ya para reventarla y rematarla perfecto luteamos todo lo que tiene que es bastante y nos vamos a ir a la siguiente gasolinera así que vamos allá bueno pues como hemos hecho todos los pasos os voy a indicar primero caserío luego el estadio de fútbol y ahora tocaría la gasolinera que está muy cerquita a el parque placentero en el parque placentero también existe otra gasolinera pero yo os recomiendo hacer la ruta como yo la he hecho es lo más sencillo y os va a salir muy fácilmente este desafío por lo tanto nos vamos a la tercera gasolinera que tenemos que visitar para completar este desafío ni más ni menos dicho todo esto esta sería la tercera gasolinera esta que ya estamos empezando a ver aquí y bueno pues ahora que ya la tenemos simplemente no salgáis de la partida tenéis que moriros no abandonéis porque si no no se completará el desafío y vamos a ver unas cuantas muertes de enemigos para los que no hayáis completado el desafío en el cual tenéis que matar a enemigos a pico mi recomendación es que caigáis justo en pisos picados exactamente en el campanario suelen caer entre 3 y 2 contándote a ti mismo y ahí puedes quitarles bastante daño con el pico como vais a ver a continuación que yo por ejemplo lo intento reventar a picazos él tiene arma la verdad es que es bastante malo no me logra matar y yo sí que lo logro reventar a pico consiguiendo muchísimo daño para completar el desafío de matar a pico así que mi recomendación que caigáis en este mismo campanario y completéis este desafío siempre sin abandonar la partida para que os cuente este mismo pues así es como me lo pasé yo con el modo de solo tiradores primero reventando a este como veis y se estaba peleando contra este otro que la verdad es que esta fue la primera partida que hice del nuevo modo de tiradores ya sabéis que la habrían sacado pero este es el V2 la versión número 2 y este me costó la vida matarlo literalmente lo que vais a ver a continuación es un duelo cara a cara 1 vs 1 y madre mía me lo puso complicado el tío este yo no acertaba ni un tiro manqueaba que no veas muy importante tener dos ballestas pues en este modo me he dado cuenta de que es la chetada padre y no es que no lograba darle al final si que consigo empezar a darle un poco como ahora por ejemplo que le quito vida y escudo y ya el tío como que está mucho más nervioso se ve que va a morir y dice bueno pues voy a empezar a construirme se lo voy a intentar poner más difícil yo en cambio me tiro encima de él baja luego se pone una puerta intenta ponerme trampas para que yo me las coma y pase por delante no caigo en ninguna claramente he visto que las ha puesto así que no voy a ser tonto y caer en ellas aunque me pone bastante por si en algún momento a mi se me va la olla ahí me da un pedazo de tiraco y entonces empieza a construir yo también me pongo un poco nervioso porque estoy a un tiro literalmente de que me reviente pero me concentro y digo vale tengo que ganar esto ya no es posible que falle ya tantos tiros seguidos hay que darle mambo así que voy a ponerme las pilas y voy a empezar a darle y ahí lo consigo y seguidamente en la misma pantalla me encuentro a más gente porque lo mejor de todo es que estaba haciendo un solo escuadrón en este modo tiradores así que imaginaos me había encontrado un escuadrón entero justo aquí que me empiezan a disparar y no sé realmente qué hacer porque me viene la zona ahí me cargo a uno y intento cargarme al otro pero es que atención porque yo lo intento y de repente va a venir otro escuadrón a darme caza que es lo mejor de todo o sea no me dejaban tranquilo para colmo venía más yo intentando darle a este tiro intentando zumbarlo como podía no lo conseguía y bueno al final empieza a darme bastante duro me deja a 3 de vida literalmente y es cuando de repente viene otro escuadrón y entonces ya sí que se lía a parda no lo siguiente de parda aún así me pongo las botas me concentro empiezo a intentar reventar al escuadrón nuevo que ha venido y a darle caza a esta misma le saco la ballesta y intento darle como sea haciendo non-scot con el fusil de caza como pueda quitarme la del medio y atención en este mismo momento le saco ahí vida y escudo y este tiro es el bueno non-scope que hace que la quiten en medio seguidamente seguimos con el modo tiradores esta tía me da un poco por saco porque no la acepto ni un tiro la verdad es que no es que se me dé del todo bien esto de dar tiros intento sí que ponerme cerca para que me cueste menos pero aún así tengo que practicarlo bastante ni con la doble ballesta ahí sí que le quito ya escudo le queda vida y ahí headshot y acabamos con otro tiro de ballesta muy cheta la ballesta doble este tío intentándome disparar mientras estoy subiendo por la escalera intento reventarlo atención a la estrategia que utiliza me pone suelos y inserta trampas para ver si me las como lógicamente no voy a caer encima ni mucho menos compañeros este tío tiene que morir de un momento a otro a punto y zasca tiro en toda la cabeza seguidamente y un poquito más hacia adelante tenía más gente que se estaba reventando y aquí encuentro a uno que le reviento le quito el escudo y la vida y atención porque ahora intenta ponérmelo difícil yo me pongo un poco nervioso porque lo tengo de cerca y me intenta matar a pico pero ahí ya a punto y zasca esperando a que bajase atención porque justo en ese mismo momento otro a lo lejos me intenta matar y ¿sabes lo que le pasa? pues esto le pasa zasca a tomar por saco y atención porque la partida de tiradores no ha acabado aquí seguidamente me he puesto en una estructura que no era mía porque se estaban reventando y intento matar a esta con la ballesta sobre todo porque la doble ballesta en este modo es interesantísima es muy buena y le quito bastante vida y está ya rozando la muerte y la roza bien oh que tengo una aquí bueno ya se querrá morir vale muerto ah pues han matado a su compañero porque han muerto ¿has matado al otro ya? sí vale había gente también en la roja ¿tienes un fusil de sobra o qué? no ¿verdad? tengo uno de rafaga nada más vale bueno un subfusil me sirve aunque no tengo balas pero vale están yendo están yendo a la L a la azul vamos a por ello para finalizar os voy a dejar con este duo que hice con Numid jolín van fuera uno menos buena venga a tu casa yes buena hay que intentar rushearle lo que pasa es que nos pueden tirar le rusheo no veo el del Franco vale estoy encima ya vale te acompaño vale está subiendo ha subido entero no los veo lol vale lo veo lo veo lo veo lo veo su compi muerto y este también listo ¿dónde está? está aquí está aquí muerto cuidado que están por ahí lo veo vale fuera muerto no sé si se queda vale perfecto ya está muerto uno bien creo que da uno ¿dónde está? what muerto buena ok ¿tienes más mini escudos o qué? eh minis sí y va tú cuidado cuidado eh eh pues dame minis cuando puedas please si tengo dos viene esta gente ¿verdad? si nos rushean los puedes vale perfecto van a intentar tirarnos de todo o sea hay que salir de aquí cuanto antes voy a abrir ¿vale? venga están aquí ¿dónde? le he dado vale no lo veo madre madre otro vale otro otro tengo dale bueno estoy muy jodido de vida ya aquí no nos han dejado tranquilos no buena 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 no tío estaba muy jodido no tenía vida ya qué guay qué guay qué guay qué guay qué guay